A ti no te he pasado Partimos la idea de dar a conocer a la María Calas como un personaje importante dentro de la lírica mundial. Me recuerdas que sigo siendo la gorda miope, tengo una madre que nunca me quiso. Si se logra con la obra que la gente se interese y que logre querer a la María Calas como me ha pasado a mí, es maravilloso. Y el lampando y el plato. ¿Acaso el arte o acaso el éxito puede hacerte feliz? Y esa es la interrogante que a mí me gustaría dejar bien marcada en esta boda. El elenco de María Versus Calas nos abrió sus puertas. Una invitación a recorrer la vida de la cantante lírica griega, más conocida como La Divina, y con una vida marcada por dos caras, la mujer y la diva, que tuvo al magnate Aristóteles Onassis entre sus protagonistas. Siempre hay una ya que me demuestra que no tengo lugar en este mundo. ¡Ahora es la boda! ¡Reina de América es la que me arrebata la boda! Son textos tomados de entrevistas que ella dio en alguna oportunidad. Y que yo me tomé la libertad de sastrearlos, coserlos un poco a la pinta para dar ese universo. Maldita sea la hora en que me dejé arrastrar por la fascinación de tu gloria. Siempre detrás de tu figura impecable. La obra está en cartelera en el Centro Cultural Gabriela Mistral durante los viernes y fines de semana de marzo, promocionada por la Fundación Mostakis. Yo creo que lo interesante de este texto es que es un viaje hacia todas las contradicciones que pudo haber tenido ella, y que en gran parte se sabe que las tuvo, como ser humano. Y eso va a permitir que el público se acerque más a una diva, a una gran diva. Ahora, en el caso de María Carla, el mérito de ella es que su instrumento podía fundirse con la música y con la palabra y con la actuación, fundir todos esos elementos en una cosa absolutamente orgánica y una obra de arte completa. Un imperdible para apreciar el talento de la actriz Carmen Diza Gutiérrez y la voz inconfundible de la versátil soprano Paulina González. Así que quedan cordialmente invitados, no se los pierdan. No se los pierdan por nada. No se los pierdan por nada.